El gas está avanzando. A la zona segura ahora. Enemigo aquí. Quedan 10. Ya casi terminamos. El gas está acercándose. Estás lejos de la zona segura. Deprisa, avanza. ¡Viene nuestro ataque de mortero! ¡Objetivo marcado! Entramos en medio de tu policía. Buen trabajo. Deprisa, dirígete a la zona segura. Aún tienes mucho camino que recorrer. ¡Viene nuestro ataque de mortero! ¡Por aquí! ¡Ven nuestro ataque de mortero! ¡Ven nuestro ataque! ¡Ven nuestro ataque de mortero! Ya casi no queda tiempo. Completa la misión. Bien hecho. Gracias por ver el video.